hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 539 en este episodio del podcast quiero hablarte de dos conceptos o de dos cuestiones que me he encontrado recientemente en mi trato con docker la primera es sobre los volúmenes docker y la siguiente es con el tiempo y no me refiero a la situación meteorológica en la que actualmente nos encontramos en la península ibérica sino me refiero única y exclusivamente a la escala temporal y es que aunque no lo creas dentro de un contenedor docker te puedes encontrar en una escala temporal distinta de la escala temporal en la que te puedes encontrar fuera de ese contenedor docker y no 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 me estoy refiriendo a la relatividad restringida de Einstein o a la relatividad general de Einstein no me estoy refiriendo simplemente a que la hora dentro de un contenedor puede ser distinta a la hora fuera de ese contenedor simplemente porque dentro de ese contenedor hayas establecido una zona horaria distinta de la de fuera del contenedor o simplemente porque hayas dicho que dentro del contenedor estás en UTC y fuera del contenedor estás en otra zona horaria esto es algo que últimamente me ha dado algún quebradeo de cabeza pero que he conseguido resolver de manera suficientemente brillante por así decirlo y sin echarme flores por supuesto así que vamos directos al turrón y voy a empezar precisamente por eso por los volúmenes docker hace algún que otro episodio del podcast estuve hablando sobre el tema de los volúmenes docker estuve hablando sobre el tema de los volúmenes docker porque en un momento determinado había tenido bastantes problemas con el tema de los permisos de los permisos de los usuarios y es que cuando tú lo que haces es mapear un directorio o un archivo de un contenedor docker en tu host en tu máquina puede ser que ese archivo ese directorio no tengan los permisos que deba de tener puede ser que docker simplemente mapee un archivo del contenedor como un directorio de tu equipo o puede ser que simplemente no tenga los permisos necesarios para que todo aquello funcione como tenga que funcionar con lo cual ya te puedes imaginar que la experiencia del usuario puede ser nefasta tu experiencia puede ser horrible puede ser que vayas a levantar una aplicación verdaderamente maravillosa y porque se hayan producido todos estos tipos de circunstancias no hayas conseguido levantarlo con lo cual en un momento concreto de mi vida dockeriana decidí olvidarme de todo esto es decir decidí olvidarme de mapear de mi equipo de mi host en un contenedor y crear los volúmenes docker los volúmenes docker te como diríamos te abstraen por completo de este tipo de circunstancias docker se encarga de crear los volúmenes necesarios y tú pues simplemente te abstraes esto es fantástico bueno esto es casi fantástico y digo que es casi fantástico porque en un momento determinado a lo mejor y digo a lo mejor porque yo por ahora lo he hecho en alguna ocasión muy puntual pues a lo mejor lo que quieres hacer es copiar un archivo de tu equipo de tu host en dentro de un contenedor o al revés quieres copiar un archivo un directorio desde el contenedor hasta tu host y cómo hacerlo bueno aún así docker tiene las herramientas necesarias existe un comando que es docker cp que te permite copiar pero no es tan fácil como te puedas imaginar llegados a este punto te tengo que decir que a mí me ha sucedido en alguna ocasión pero no es algo que realmente necesitara es algo que fue una cosa puntual y pues para evitar problemas para anticiparme a los problemas que puedan suceder por lo que he dicho ha sido simplemente y llanamente crear los scripts necesarios para pues dejar de lado todo esto y como he creado los scripts bueno pues básicamente lo que me he hecho ha sido pues algunos scripts que los he implementado como un plugin de zsh para tenerlo siempre a mano si llámame previsor llámame loco llámame como quieras pero es como lo he hecho de aquí se deriva precisamente el episodio del podcast de el jueves porque en el episodio del podcast del jueves te hablaré sobre la diferencia entre bass y zsh pero bueno no me quiero anticipar la cuestión es como te digo que he creado una serie de scripts unos scripts muy sencillos que lo que me permiten es por un lado el primero de los scripts copiar del host es decir desde tu máquina al interior del contenedor o del interior del contenedor a host así de sencillo una cosa muy sencillita pero que te permite resolver este problema de una manera fácil y brillante está feo que lo diga yo pero es así el siguiente es que te permite listar el contenido de un volumen bueno estoy hablando siempre de volúmenes aunque te acabo de decir que es de copiar desde un contenedor o sea desde el host a un contenedor y desde el contenedor a host lo que estoy hablando es de copiar realmente desde el host a un volumen que está mapeado en un contenedor y desde el volumen al host porque una de las grandes ventajas que tienen los volúmenes docker es que son completamente independientes quiero decir que tienen una vida independiente del contenedor el contenedor se puede levantar o no se puede levantar puede existir o no puede existir pero el volumen puede persistir es decir tú creas ese volumen que persiste y te puedes conectar pues copiar de tu host al volumen y de volumen al host y esto es fantástico lo siguiente que he hecho como te decía es un script que lo que te permite es listar el contenido de un volumen de una manera sencilla y muy fácil lo siguiente es borrar el contenido de un volumen ya sea un archivo o un directorio lo siguiente es hacer un cat de un archivo dentro del del volumen y creo que con esto más o menos son las tres o cuatro cosas que tengo implementadas como lo he hecho pues bueno básicamente lo que hago es llamar a una imagen que puede ser o bien alpine linux o bien busybox cualquiera de las dos para pues eso para poder comunicarme lo que es el host lo que es el contenedor perdón lo que es la máquina mi máquina física con el volumen eso es lo que he hecho y aquí te tengo que decir bueno porque he utilizado alpine linux y porque utilizado busybox bueno pues simplemente porque son dos imágenes que son realmente muy pequeñas apenas ocupan espacio quiero recordar que unas son tres megas y la otra cinco o así más o menos pero aquí me he encontrado con algo y es que tanto con busybox como con alpine linux pues me faltan cosas me faltan herramientas así que he pensado crear una nueva imagen una imagen digamos que pensada única y exclusivamente para este tipo de operaciones que tengan otras herramientas otras herramientas como pueden ser ripgrep como pueden ser bat como pueden ser exa o lsd cualquiera de estas herramientas me vendrían fantásticas recordarte por ejemplo ripgrep bueno las cuatro herramientas que te acabo de nombrar son herramientas que están implementadas en rast y que te permiten hacer determinadas operaciones pues mucho mejor de lo que le hacen las tradicionales herramientas por ejemplo ripgrep lo que te permite es realizar búsquedas en el interior de archivos por supuesto tienen que ser archivos planos pero a la velocidad del rayo la siguiente que te he dicho es fd que lo que te permite realizar lo mismo que fine realizar búsquedas pero de una manera un poquito mejor un poquito más con lenguaje humano la siguiente que te he dicho es bat que lo que es lo mismo que cat pero pues con un poquito más de estilo y las últimas que te he dicho que son exa o lsd son dos herramientas que lo que te permiten es un lsd un listar archivos pero de una manera mejorada con lo cual esto es lo que me queda pendiente hacer esta imagen esto es con lo que lo que te quería contar acerca de los volúmenes y sobre la situación temporal sobre el tiempo y los contenedores bueno aquí esto es otra historia que es un poco completamente independiente de la anterior pero que tiene relación porque al final todo tiene relación en cuanto estoy hablando de docker como bien sabes yo todas las semanas pues publico dos o tres vídeos o cuatro vídeos o cinco vídeos algunos que son relacionados con el podcast y otros que son relacionados pues con otras actividades que no tienen nada que ver como pueden ser pues que te cuente o que te muestre cómo funciona neo bim o cómo funciona hyperland o lo su hay o cualquier otra cosa o lo que se me ocurra vamos en qué es lo que sucede pues lo que sucede es que yo todos estos vídeos los publico tanto en youtube como en fediverse pero la publicación es completamente automatizada en el sentido en que cuando se publican en youtube yo lo que hago es digamos publicar en el resto de redes sociales lo publico en x lo publico en más todo lo publico en bueno en distintos sitios en telegram también por supuesto y para hacer esto lo que hice en su momento es crear un docker un docker que lo que hace es conectarse a las distintas redes sociales llamando a través de una api y para llamar a esa api lo que hago es utilizar otro contenedor docker si lo he hecho así un poquito loco pero es así utilizo un contenedor docker que lo que hace es que sigue una programación para realizar las llamadas y esa programación lo que hice fue un cron pero un cron que implementé en rast si llamame loco llámame complejo llámame lo que quieras pero bueno en esas cosas yo mente tengo en esas cosas las hago y la verdad es que quedó una cosa muy aseada porque al contrario de lo que hace cron que solamente tiene control hasta el minuto en el caso de la herramienta que implemente tiene control hasta el segundo sin embargo tenía un grave inconveniente y es que esa herramienta que implemente en lugar de hacer las llamadas pues en un horario con creco un horario concreto quiere decir en una cómo se llama esto en una zona horaria lo hacía en utc y aquí en españa en la península ibérica bueno no sé si en portugal también sucede pero en españa es así de absurdo en españa una vez al bueno dos veces al año en concreto cambiamos el horario en función de la del tiempo en función de la de la posición solar y ponemos un ahorro de una hora o una o incrementamos o decrementamos en una hora y claro esto cuando estás trabajando en utc pues no viene muy bien porque yo siempre programo la publicación de los vídeos a las seis de la tarde y lo que tenía establecido es que vaya que mirara cuando se publicaban los vídeos en utc y claro en utc es 14 pero 14 horas utc pueden ser seis horas o cinco horas en horario de madrid europa madrid dependiendo de pues lo que quieran así que bueno pues decidí corregir este problema y decidí corregir este problema y metiendo el tema de la zona horaria y cómo meter el tema de la zona horaria entre los contenedores bueno en el caso de alpine linux lo que tienes que hacer es dos cosas la primera es instalar un paquete que se llama tz data y que además va cambiando cada año para adecuarse pues a la zona horaria y luego otro una variable de entorno que es la variable tz para decirle la zona horaria que te corresponde además de esto tuve que hacer otra cosa y es cambiar mi mi imagen mi contenedor docker bueno digamos el binario que había implementado para que tuviera en cuenta esto para que tuviera en cuenta la zona horaria en la que se tenía que publicar y esto es lo que he conseguido al final bueno pues tampoco te creas que tenía yo muy claro que todo esto iba a llegar a buen puerto quiere decir que haciendo el cambio horario poniendo la zona horaria y haciendo todo este tipo de cosas que se iba a poder publicar todo donde se tenía que publicar mejor dicho que dónde cuando se tenía que publicar pero al final bueno al final he dado con la solución y se está publicando fantástico me normal así que ya tienes la idea en mente quiero decir que si tienes o si quieres que una determinada publicación o si quieres que algo tenga en cuenta la zona horaria en la que quieres hacer algo digamos ya sea una publicación o digamos lo que tú tengas en mente pues tienes que hacer este tipo de cosas al menos en alpine linux quiere decir por un lado vas a tener por un como te digo por un lado vas a tener que tener en cuenta o vas a tener que instalar el paquete tz data y por otro lado vas a tener que añadir la variable de entorno de la zona horaria y nada más estas dos cosas son las cosas que te quería contar porque la verdad es que me han llevado un poquito de cabeza en estos últimos días y bueno una vez las he conseguido resolver pues es muy interesante repartir esa información para que cualquier otro la pueda utilizar y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado y que lo pases bien nada más recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales en telegram en t.me barra windtablet.info y nada más recordate que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no era mañana y si puede ser con linux y en este caso con docker sus volúmenes y las zonas horarias mejor que mejor hasta luego y y y y y y y y